Música Mejorar la calidad de vida en las ciudades, potenciar el desarrollo de las localidades y el bienestar de sus habitantes sigue siendo el foco principal de Congreso Ciudades, foro que en su octava versión del Deliberación reunió a nuevos invitados. En la jornada se plantearon diversos temas como el desarrollo urbano, el impacto ambiental en las ciudades, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la crisis de las viviendas y la falta de construcciones. De allí la pregunta planteada en este foro, ¿qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades y cómo mejorar la relación de la sociedad y la política? Hablar de una reflexión en torno a las ciudades desde la evaluación de impacto ambiental. Bueno, estamos viviendo una triple crisis en lo ambiental, una crisis de pérdida de biodiversidad, una crisis de contaminación y una crisis que se ha llamado un momento de ebullición, de crisis climática. Y todos esos desafíos nos obligan a buscar construir ciudades más resilientes. Y eso no lo podemos hacer solos, necesitamos el concurso del sector público, del sector privado y de los otros países también con los que tenemos que cooperar. Entonces nos diría que toda la acción política de nuestras autoridades elegidas debería estar relacionada con la ciudad. Y la verdad es que esa constatación, esa vinculación de que la política necesariamente está vinculada a la ciudad, ¿por qué? Porque la ciudad es la sociedad, nosotros la vemos extremadamente alambicada, incluso muchas veces eludida y sustituida por otras discusiones parlamentarias legítimas. Y lo que necesitamos, hoy día enfrentamos una crisis, la crisis de vivienda, tanto para las más pobres como también, incluso las clases medias altas, hay una crisis de vivienda y es en todo el mundo. Y tiene, por supuesto, ribetes específicos acá. Y es importante estas reuniones porque se van formando consenso. La gente va descubriendo que está de acuerdo, por encima, por ejemplo, de barreras ideológicas o de los campos de actuación. Entonces son lugares donde las personas vienen y hablan libremente. En esa misma tarea, la interacción con el mundo de la política, con el mundo académico, con el mundo de las organizaciones sociales, es imprescindible para entender qué podemos hacer y qué debemos hacer en materia de desarrollo territorial, urbano, rural. Congreso Ciudades incluye una dinámica de participación abierta en base a diálogos y debates en redes sociales, espacio de consulta y opinión online, buzón ciudadano, reuniones presenciales, telemáticas y una serie de foros que van a finalizar con un gran encuentro nacional. En Congreso Ciudades podrá conocer de los foros desarrollados hasta la fecha y también los 40 expositores considerados. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Gracias. 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 Gracias.